A pesar de que ahora defiende los colores de los Cholos de Tijuana, el delantero Eric, el Cubo Torres, no olvida su pasado rojiblanco, en especial la rivalidad con el Atlas, por lo que consideró que este encuentro será especial. El jugar contra Atlas siempre son partidos bonitos, es una rivalidad deportiva que la vivo intensamente, que mi familia la vive intensamente. Ahora lo voy a enfrentar con el equipo de Cholos, pero bueno, para mí siempre el jugar en el Estadio Jalisco, el jugar contra Atlas, el entorno que vivo, te digo, es una semana especial que la estoy disfrutando mucho y que bueno, espero deportivamente hablando ir a ganar, ir a dar todo y que el equipo salga victorioso allá.